Escuchame, Babi, hoy Agustín Rossi, jefe de gabinete, se presentó en el Congreso, viste que le mandaron 1200 preguntas, la respondió algunas días de vuelta, más allá de todo eso, pero había un objetivo que tenía, viste que ellos tienen una línea, generalmente son apellidos, nombres y apellidos. Acá tuvo Agustín Rossi su momento y lo metió, mirá. Un intento de magnicidio como nunca había visto en la Argentina. Se presentó la pista de Milman, que Milman, el diputado Milman, estaba con dos de sus colaboradoras en un bar Casablanca, conocido por todos, donde decía una cantidad de cosas, entre otras cosas decía que cuando iba a suceder el hecho, él iba a estar en la costa. Todo se verificó, menos lo que él decía, porque no había forma de verificarlo, pero existió la reunión, existió el café, estaban las colaboradoras y Milman estaba en la costa argentina cuando sucedió el intento de magnicidio para con Cristina. ¿Qué hace la querella de Cristina? Pide que se lo cite a Milman y a sus colaboradores. Le pedimos además en ese momento que retengan el teléfono, nos dicen que no. Tardan 40 días en retener el teléfono. Cuando llegan los teléfonos, los teléfonos están reseteados y las colaboradoras dicen que lo hicieron para preservar su intimidad y no tenían ninguna información. Y ahora nos venimos a enterar esta semana que una de esas colaboradores se presentó en sede judicial y dijo que la directiva de resetear el teléfono había sido una directiva de Milman y que el reseteo del teléfono lo había hecho un perito en las oficinas de Patricia Bullrich. La verdad es que todo tiene que ver con todo. Algo nos tendrán que decir, ¿no? Algo nos tendrán que explicar, Milman y Patricia. ¿Por qué? ¿Alguna vez tendrán que decir algo más que mentira, mentira, mentira? Sí. Bueno, algunas cositas para decir. Un crack. La verdad es que la cara de los investigadores que tiene alrededor son una luz. Es el bombón. Sí, es ahí. La verdad es que son terribles. Bueno, látima que a vos te chorearon dos polvorines y se llevaron un misil. Acá está, acá está. Ahí está. Ahí está. Mirá, ahí está. Apareció tirado el misil. Dos polvorines y te afanaron, Rosy. Y te llevaron un misil. Además, magnicidio. Lisandro de la Torre mataron a Bordeberri. Tendrías que tener un poco de historia. Otro magnicidio es la muerte de Nisman. O sea, no es el único. Con Cristina, gracias a Dios, no pasó nada. Con los otros los hicieron mierda. Te digo, no es el primer magnicidio en la historia de Argentina. Y además, vos investigando, hermano, ¿Qué te afanaron yo, polvorines? Normalmente, es el superagente 86. Igualmente, el jefe de Bainete, cuando va a responder, responde. Claro. No pregunta. Y además, acordate que Rosy, perdón, acordate de Rosy, como jefe del AFI, hacía pocos días, pocas horas que estaba, cuando aterrizó el avión iraní, dijo, son pilotos que vienen a enseñar, el otro piloto. Sí, eran magnicidios. Estaban a enseñarla a manejar. Ahora, poneme la foto de Rosy hablando. Vos mirá las caras, ¿no? Mirá esa foto para la historia. Dentro de 50 años, mis nietos van a ver un libro de historia y van a aparecer la cara de los investigadores. Y te van a decir, tu nieto, pero... Yo, porque te amo, ya. Vete los gusanos, me llevo a pasear. Pero poné la foto de todo. Mirá la gente. La cara de los eruditos. Mirá. Mirá esa foto. Mirá qué son. Esta, esta que tiene una picazón. Se quiere ir. Se quiere ir. El spray que está... Sí, se quiere ir. Esta otra que está con cara como diciendo... ¿Qué hago tú? Este, como diciendo... Y la otra no es impresentable. Y la reina de corazón está arriba, como diciendo... Con esto, zafo 15 días más de la cárcel. Hoy tuvo un cruce con Lustó. ¿Lo tenemos, Piri? Ah, le dijo a la 125. Bien se vio, pero... Pero está bueno. Ahora, pará. Ahora lo vamos a escuchar, pero... Hay que reconocer que se la dejó picando Lustó. Lustó, en el medio del fragor, cuando iban a tratar... Bueno, iba a empezar la sesión y demás, y la apertura, le dijo, no, no pueden porque no hay cuoros. Y Cristina le dijo, no, sin cuoros se puede arrancar. Después vemos. Tendría que saber. Él le contesta y le dice, ustedes tendrían que saber de economía. Y ella le dio un quiero vale cuatro. Le dijo, sí, aprendimos de vos por la 125. Igual Lustó, que ahora pinta para hacer internet. No sé qué cosa. ¿Qué me gobierna? Ahí te lo hicieron así, estaba en el quinto. Claro, no, le dijo... Claro, Moreno. Y ya hubo casi un año de ministro de Economía. ¿Por eso? ¿Y no eran ministros de ellos? Sí, claro. Y no estuvo todo con los huevos en la garganta con la 125. Sí. Bueno, él fue el creador de la 125. Es lo que decía yo en el monólogo. Todos los mismos se cambian la camiseta y vuelven a jugar. Y nosotros miramos de afuera y seguimos garbando. No, es terrible esta foto. Esta parece la última escena. La cara de los investigadores... La cara de los investigadores... Arriba, lo de arriba, ¿no? No, pero... Y va a rita. ¡Gracias!